Chicos de No Somos Niños ¿Cómo están? Aquí estamos con una gran persona que tenemos directamente desde Irapuato, Guanajuato, el señor Saga Castronovo, vocalista de Trágico Ballet, de Divino Cabaret, de San Castronovo y de Lantipo. Estamos con él porque el día de mañana va a haber un evento aquí en el Gato Calavera, ya lo checaron en la página de No Somos Niños, donde van a tocar como tal. Trágico Ballet, vamos a tener también a Luto y a Black Serenade. Saga, ¿por qué Opia? Híjole, pues estábamos pensando en muchas cosas luego cuando hicimos el disco. Estabamos en una parte así como de retomar la oscuridad arca y me puse a checar eso sobre lo que se esconde detrás de la mirada del ser humano, lo que no se puede explicar. Estamos dedicando a Opia y todo ese rollo, me pareció como demasiado interesante. Una onda mística. Perfecto. De este CD, ¿cuál es la canción que tú dices? Esta rola tiene el sentimiento que tiene Trágico Ballet desde mi inicio. Yo creo que Opia. Ok, directamente. ¿Por qué eligieron la canción de El Aire como primer sencillo? Sentimos que era como la más light de todo el disco. Posiblemente sí, la verdad es que está. Bueno, eso queremos. Pero hay otra por ahí que está como más light. Al principio así lo sentimos, ¿no? Como que era la canción más ligera, pero... Seriamente que no. Perfecto. De siendo sinceros para ti, ¿cuál es el mejor CD de Trágico Ballet? Wow. A mí, a mí en lo personal, me gusta mucho el Desconecte, pero es porque es una canción bien relajada. Ok, perfecto. Y la canción que menos te ha gustado de toda la discografía de Trágico Ballet, que digas esta, Rola, no me gusta cantarla. No me gusta cantarla. Instinto. Pero los temas se le sacan distinto. Fíjate que mucha gente pensaba que posiblemente era la eterna innovación. Igual. Igual puede ser también, sí, sí, sí. Era otro tiempo, estábamos en otra sintonía. Perfecto. Y mucha gente se pregunta, referente al disco del Nétaro del Liceo, en la canción de Rebobber Flies, en esa colaboración que tuvieron con Jay, de The Life Fork, ¿qué sintieron ustedes? Yo sé que ustedes son fan también de The Life Fork, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti poder tocar, bueno, cantar, teóricamente, cerca de Jay Meratal? Realmente es emocionante, no es de las bandas que nos gustan demasiado, bueno, a mí me gustan demasiado, pues sí te emocionan, ¿no? Se te moja el calzón un poco. ¿Cómo lograron esta colaboración? Pues el manager fue el que tenía el contacto, digo, se dio la onda del vamos a hacerlo, está chido, tú no tienes el connect-te. Vamos a ver qué pasa. Son de las cosas buenas que ha llegado a hacer en su vida. Por ahí están, seguramente lo están escuchando por ahí. Sí, por ahí de verdad. ¿Alguna colaboración que tú quisieras realizar con algún servicio internacional que diga, la neta me gustaría hacer esto con él? Pues yo creo que con muchas de las bandas de Finlandia, ¿no? Creo que Vildalo sería algo. Yo estaría bueno, yo preferiría más, por ganas de mí, 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 por ganas de mí. A Yuja Pekalipaloto, de Charon. ¿Gal? Sí, lo debería ser. Hazme un hijo. O a Lione también, una neta me parece una banda. Una neta es muy chido, realmente, sí. ¿Cuál es el momento más embarazoso que has sufrido dentro de un concierto? Este, que me roben los dentes mi cartera y en el momento de pasar al escenario. En el hotel, fíjate que pensé que pudo haber sido en el hotel. En el momento de pasar al escenario. ¿Algún momento inolvidable de algún concierto que digas, para esto estoy, por esto vengo con ellos? Híjole, yo creo que sí son muchos, ¿no? Incluso yo creo que cada concierto al que vamos, pasa algo inolvidable. O sea, no tienes como que un... Así que digas, esto me marcó y de aquí para adelante. No, yo no lo siento. Ok, sí. ¿En qué momento dijiste tú, la música y la gente es lo mío? No quiero otra cosa con esto. Híjole, yo creo que ningún... Porque cuando empezamos a tocar, no teníamos vocalistas, estamos buscando vocalistas. Bueno, desde que yo empecé a tocar. Y dijeron, pues canta tú en lo que llegue el vocalista, ¿no? Y hasta ahorita no ha llegado. Y sigues aquí. La verdad es que creo que a mucha gente le gusta todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que sí. ¿Qué es lo que te apasiona, aparte de la música? Cocinar. ¿Cocinar? Yo no creo que con esto vas a ganar más fans, porque hay muchos últimamente que no quieren cocinar nadie. No, a mí sí. ¿Tengo que hacerlo por obligación? Bueno, sí, de hecho. Referente a sus proyectos Tip-A-Tip-Up, Vivino Cabaret, San Castor Novo, ¿hay algo en Puerta? Sí, por ahí yo regreso ya. Estuve otra vez, la primera semana de junio. Estoy ahí todavía decidiendo si es el San Castor Novo 2 o un proyecto aparte que se va a llamar Jarabe Santo. Jarabe Santo. Tienes, ok, perfecto. Bueno, giras, giras y las madres y conciertos. ¿Qué es lo que mantiene a Jarabe Santo diciendo, todavía puedo un poquito más o si hay momentos en que sabes qué, esto ya está amable y ya no quiero? Yo creo que la adrenalina del rock and roll, o sea, si por mí fuera, a mí me encantaría trabajar componiendo por otras personas, ya no estar en el escenario, eso sí me encantaría, pero para eso falta mucho. Entonces, de lo que trabajaron muchísimo, yo estaba bien, este, y sí me motiva, yo creo que ya cuando subes al escenario, la energía es bien padre, los viajes son cansados, son pesados, hay días en los que si ya no quieres saber nada, pero de todas maneras no te puedes vender, ¿no? Siempre, siempre, de que dices, es como pelearte con tu pareja, ¿sí? Se dice en todo hasta lo que sea una morir y el otro día amaneces que no vas a darle al rock y otras cosas. Con la música, sí, perfecto. Y, diferente, ¿qué ves tú de Sagas Nueva Futuro? ¿Cuál es como que digas, quiero llegar a este punto, algún evento, algo por el estilo? Por ejemplo, ¿tocas a Daniel San Ángel una vez? Dos veces, sí, lo doy a Daniel San Ángel. ¿Qué tal fue para ti ese tipo de...? ¿Esa experiencia? La experiencia estuvo padre, no soy fan yo de los festivales, fue realmente, no, no, me llaman mucho de eso. Este, incluso ni como espectador, ¿no? Pedir a un festival, ¿no? No, realmente no me gustan más las cosas, más siempre más el contacto, el contacto, como directo con el fondo. Este, pero fue bonito. Sí, eso estuvo padre, pero sí, incluso, ok, estuvo lindo. Bueno, aquí, como tal, la página en la que estamos trabajando, que no somos ñoños, somos una onda de guisitos por el estilo. Bueno, entrando a ese punto, ¿tienes alguna saga de películas o algún tipo de saga de series que seas tu fan que diga, ¿sabes qué? Estas tú me las pierdo. Daniel X. ¿Viste la serie? Está muy chido, la neta está muy chido. ¿De videojuegos? Videojuegos, Caballeros del Zodíaco, nada más. ¿Cuál de todos? PlayStation. Está muy chido, bueno. O sea, Gary, la ticoteando con Sarajal de Natalia, yo quiero recordar antes una vez. ¿Algún grupo especial al cual sagas sean fan? Y yo creo que, fan, fan, sí, cabrón. Es como me va a la tarjeta. ¿Es el primer disco de Poison Black? ¿Es el Poison Black si soy fan? ¿Negative también? Sí, soy fan. Ahora soy fan de Leiva, soy fan de Leiva. Sí, me gusta mucho Leiva. Sabina y Paez, esas cosas. José José. José José Quino. ¿Y no una peda? ¿Chera? Sí, sí, soy muy fan de muchas cosas. Ok. Si no, se lo ven que era. Perfecto. ¿Qué esperas tú de este concierto de hoy de mañana? Híjole, pues sí está extraño, no sé. Realmente no sé, porque no me he metido bien a redes y cómo va funcionando el disco. Espero que les haya agradado. Hasta mañana, ¿qué te parece en el escenario y cantas las canciones nuevas? Es como... A ver si se las ha aprendido, ¿verdad? Sí, esa es la experiencia, macho. Digo, ¿ya has trabajado con LUTO también? Ya, muchísimos. Hay en ello, ¿no? Sí, somos compañeros de hotel y borracheras. ¿Todo eso? Saga, pues la verdad un gusto estar aquí con ustedes. Chicos de Nuestros Mañanos, no se pierdan ni de mañana los que pueden medir al Gato Calavera. No se vayan a perder. Tenemos a Saga, a Castro Nuevo, tenemos a los chicos de LUTO y tenemos a los chicos de LACS de NIC. ¿Alguna palabra para los chicos de Nuestros Mañanos? Sí, pues que sigan haciendo su trabajo, eso es bien importante porque nos da demasiada difusión a mucha gente. Está súper padre, que no paren y que no se les acabe la pila, recárguense así y gracias por el espacio. Y también recuerden que van a estar en el centro de Guadalajara, que creo que es el 1 de junio. Centro Underground, el 1 de junio. Chicos de Guadalajara también, están al pendiente que vamos a tener a Saga. Posiblemente también estemos cubriendo por allá el evento, entonces pues estaremos con todos los chicos. Saga, un gusto vernos. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias.